Bueno amigos, nos volvemos a encontrar acá en el jardín de casa para charlar un poquito de lo que es el aceite de lino. El aceite de lino es un producto totalmente fácil de utilizar, tiene muchos usos, se compra en droguería y yo les voy a contar para qué lo uso yo y ustedes después me pueden contar para qué lo usan ustedes. Está muy bueno hacer intercambio. Por ejemplo, una de las cosas que es interesante es proteger los muebles de madera que están en el jardín. Son muebles que sufren mucho, evidentemente en invierno los guardamos porque si no evidentemente quedan muy estropeados, pero mientras hace tanto calor podemos muy bien mojar un poquito de aceite de lino. Hace calor, entonces está bien diluido el aceite. Cuidamos de sacar los forros lo más que podemos para no mancharlos, los protegemos y de esta forma protegemos muchísimo, muchísimo la madera de este tipo de mueble. Le devuelve el color, le devuelve la vida, están resecas, de esa forma se lubrican. Es un muy buen producto para este tipo de muebles. Lo mismo puede ser para el cuero, para lubricar el cuero, para darle vida al cuero, para todo lo que tenemos de sillitas de cuero cada tanto. Hacerle esto es mantener la vida del cuero. Tanto la madera como el cuero son productos sumamente nobles, son de una nobleza extrema, duran años, montones de años, se heredan, duran 300 años las cosas de cuero, las cosas de madera. Hay que tener la constancia de lubricarlos porque si tú no haces esto, el cuero se va a requebrajar, el cuero de chancho sobre todo, y pierde vida y se raja, alguien se sienta y se terminó el cuero. ¿Por qué? Porque no tiene vida, no tiene lubricación y se endureció y murió. Así que nosotros somos los que tenemos que cuidarlos. Otra de las cosas que también es interesante es lo que podés hacer con los pisos de ladrillo, de jardín. Es interesante pasarle un chorrito de aceite de lino en el balde de agua y vas a dejar los pisos con mucho más vida y evidentemente el olor, hasta es agradable el olor. A mí personalmente es uno de los productos que más uso y la verdad que lo uso con mucha tranquilidad. Pero yo quiero contarte algo que es muy interesante. Cuando tú mezclas aceite de lino en partes iguales con el vinagre, estás haciendo, preparando un producto que realmente es muy, muy bueno. ¿Para qué? Para todos los muebles de madera, interiores, exteriores, para los muebles de cuero. Si querés hacer un mantenimiento y una limpieza, el vinagre ayuda a limpiar. Tenés que mezclar bien porque evidentemente vas a ver cómo el aceite sube y el vinagre baja. El peso, la densidad de uno y otro es diferente, por lo tanto es importante siempre que lo vayas a usar, sacudir. Lo vas a sacudir y lo vas a aplicar sobre una rejilla. No vas a hacerlo directamente sobre la madera, sino aplicando sobre la rejilla. No quiere salir, pero bueno, ahora va a salir. Hay que darle un poquito de tiempo para que se llene bien. Ahí empieza, ahí empieza despacito a salir. Muy bien. bien. Ahí tenemos entonces el producto ideal, pero ¿saben para qué? Ustedes tienen pisos plastificados, se van gastando donde más los pisás, una escalera, un pasillo. Donde más pasás, más se gasta el plastificado de la madera. Con aceite y vinagre, el aceite de lino y el vinagre juntos vas a hacer que las partes que están gastadas vayan recobrando vida y brillo y se vayan emparejando con los demás. No va a quedar plastificado, pero sí va a quedar mucho más parejo el piso y mucho más lindo de ver. Bueno, con estos piques ya saben para qué sirve el aceite de lino. Por lo menos a Ana Durán le sirve para todo esto que yo quiero compartir con ustedes. Sigan con más programa.